La vida me ha llenado muchísimo el alma al poder agradecer y poder llorar. La triste noticia de la partida de David Ostrowski ha conmocionado a México y a la comunidad artística. Desde su repentina salida de la telenovela, vencer la ausencia, comenzaron a circular especulaciones sobre su salud. Pero lo más alarmante fue el rumor de que había perdido un brazo debido a un tumor en el hueso húmero. Sin embargo, el propio actor salió al frente para aclarar que si bien tenía problemas de salud, no había sido amputado de un brazo. En una entrevista telefónica, David Ostrowski compartió que había enfrentado dolores en su brazo y varios diagnósticos cerrados, hasta que una resonancia reveló un tumor. A pesar de sus esfuerzos, la tarde del jueves 17 de agosto, México perdió a este talentoso actor a los 66 años, la Asociación Nacional de Interpretes. Andy confirmó su fallecimiento, aunque la causa exacta aún no ha sido revelada. David Ostrowski nació en 1956 en la Ciudad de México y a lo largo de sus aproximadamente 40 años de carrera artística, dejó un gran legado en la industria del entretenimiento. Tengo tres hijos y tengo cuatro nietos. Abrazo y los apapacho y me llenan la vida. Y sí es la cereza del pastel. Su debut televisivo fue en la década de los 80 con Principesa, 1984, y a partir de entonces su éxito no hizo más que crecer. Participó en casi 50 telenovelas, numerosas series de televisión y películas. Incluso hizo teatro y comerciales. Entre sus roles más recordados se encuentran Juan Carlos en Marionetas, 1986, su actuación en Carrusel en 1989 y el doctor Salomón Cohen en La Casa de las Flores. Y la fe me cae bien, me ayuda y me cae bien el agradecimiento. Yo estoy muy agradecido de estar hoy aquí. En la pantalla chica se destacó en producciones como María Adela del Barrio, de 1995 a 1996, El diario de Daniela, de 1998 a 1999, A mí la niña de la mochila azul, 2004, Alborada, 2005-2006, Destilando Amor, 2007, Y Por Amar Sin Ley, 2018. Eso sí, su última aparición fue en Vencer la ausencia en 2022, misma que fue interrumpida por problemas de salud. David Ostrowski deja un legado artístico impresionante y un hueco en el corazón de quienes lo admiraban. Su partida es una triste pérdida para la industria del entretenimiento y para todos aquellos que disfrutaron de su talento a lo largo de los años. Descanse en paz, David Ostrowski. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo los paparazzis captaron a Marlon Colmenares haciéndole fuerte reclamo a Wendy Guevara, la ganadora de la Casa de los Famosos México. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!